Música 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 Baila Chundra, baila Chundra, baila Chundra, baila Chundra. Baila Chundra, 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 Y si te la recontra, aguantás con cinco las puertas mano a mano y así como un trabol, levantás a los dos guachos. ¿Hay aplausos para el libro o no? En el tema que le voy a cantar ahora, en el webinar, va dedicado al especial Para vieron cuando nosotros salimos al boliche juguero, que te cruzan todos los chetos, que te hacen un gil, vos sos un libro Y después cuando le vas el aguante salen corriendo los giles, ese tema va para ellos. Las palmas, las palmas arriba, las palmas, las palmas arriba Si te la aguantás el palma, eh, si ves un cajón, tolás, eh Las palmas arriba, al barrio ¡Vamos los pibes! Y vos pijate como corredes todos los pies Y déjame dejarlo Me pijate, me pijate, me pijate Me pijate y déjame correr Me pijate y déjame correr Me pijate y déjame correr ¡Vamos los pibes! Gracias por ver el video.